El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el debate entre quienes contienden por el Distrito 6 de Huichapan. Este ejercicio democrático es parte de los 18 debates locales que se llevan a cabo entre las candidaturas registradas para contender en las elecciones Hidalgo 2024 por cuanto hace la renovación del Congreso del Estado y tienen el objetivo de difundir el contraste de ideas y propuestas entre quienes participan por este distrito. Como se realizó en los ejercicios anteriores, este debate fue transmitido a través de las diferentes cuentas de redes sociales de este instituto y en diversos medios de comunicación que se suman a este órgano electoral para la máxima difusión de los mismos. Acorde a los lineamientos para la organización de estos encuentros, fue tomada en cuenta la opinión de la ciudadanía en la selección de los temas de a debatir por medio de preguntas detonadoras. Derivado de este ejercicio fueron seleccionados los siguientes temas. Educación, seguridad y justicia y anticorrupción. Al igual que en las emisiones anteriores, las candidaturas contaron con una bolsa de dos minutos en cada bloque, por lo que cada persona candidata administró su propio tiempo con el fin de garantizar un escenario adecuado para dar respuesta a las preguntas detonadoras, exponer sus propuestas y realizar réplicas en su caso. Durante esta emisión, asistieron tres de las cinco candidaturas registradas, por lo que según el orden de intervención previamente establecido, el primer participante fue el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Juan Raúl Basurto Rojo, seguido por la candidata de la candidatura común Fuerza y Corazón por Hidalgo, Marlem López González, y finalmente la candidata de la candidatura común Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo, Alma Rosa Elías Paso. La moderación del debate estuvo a cargo de Alan Daniel Hernández Jiménez y Arely Pérez Castro, quienes explicaron la dinámica a seguir y recordaron a las candidaturas la importancia de dar contestación a las preguntas enviadas por la ciudadanía.